Me mandaste a llamar, yo no sé para qué cosa, me mandaste a llamar, yo no sé para qué cosa Cuando vine acá, Inocente Mariposa, y cuando vine acá Inocente Mariposa, cuando vine acá Inocente Mariposa, cuando vine acá Inocente Mariposa, si me vas a cortar leña, no me pases por ahí Si me vas a cortar leña, no me pases por ahí Acuérdate, Cristo Balina, en la casa de Moñí, acuérdate, Cristo Balina, en la casa de Moñí Yo te lo iba a decir, pero güey que me dio pena, yo te lo iba a decir, pero güey que me dio pena Rua, 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 cuando ataste la pierna 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 Mono colorado, cuando ve a la mona Se le roja el rabo, se le encaracola Y se le roja el rabo Se le encaracola, 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 se le roja el rabo Se le encaracola Mana, tu amana, te amana, tu amana Te hay que te coge, la icotea Hay que te coge, la icotea Tres, 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 tres lindas cubanas Tres, 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 tres lindas cubanas Domingo por la mañana y dame un rapón Perulero, hay 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 dame un rapón Tres, 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 tres lindas cubanas Tres, 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 tres lindas cubanas Domingo por la mañana y dame un rapón Perulero, hay 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 dame un rapón Gracias.